Y hace un par de semanas, la senadora del partido no progresista Margarita Nolasco radicó un proyecto de ley con el fin de establecer en Puerto Rico el sistema de ajustes de horario, conocido en inglés como el Daylight Saving Time, una medida que ya había sido discutida y engavetada hace un par de años. Mardelis Jusino nos dice más. Imagine por un momento que a las 2 de la madrugada del primer domingo de abril, el horario de todos y todas será adelantado una hora. Es decir, cuando se levante tendrá que ajustar su reloj. Si lo hace a las 9 de la mañana, tendrá que cambiar la hora a las 10. Yo no pienso que eso vaya a añadir ni quitar nada. De verdad, esto es un país tropical y se debe quedar como está. Es lo que se conoce como el sistema de ahorro de luz solar o Daylight Saving Time. Y una legisladora del PNP acaba de proponer que nos rijamos por este mecanismo. Se trata de la senadora Margarita Nolasco. Esta medida tiene importancia en dos aspectos fundamentales. Uno es que podamos nosotros utilizar la luz lo más posible para adelantar toda la acción comercial, industrial e inclusive para nuestra vida diaria. Y también que los trabajadores puedan utilizarla mejor. El sistema de ahorro de luz solar es una forma de armonizar el horario con el periodo diario de luz, adelantando o atrasando el mismo. Es común en países en los que las estaciones del año son marcadas. Mucho, mucho, mucho que cambiar, que perderle el tiempo, perdonando, en proyectos de esa índole. Proyectos para la familia, para los jóvenes. Eso es lo que debe de bregar. Sin embargo, la senadora Nolasco aseguró que su propuesta aumentará la productividad, generaría empleos y atraería la inversión local y extranjera. Además, le ayudará a ahorrar energía eléctrica y hasta nos haría más felices. La ciudadanía pareció no compartir su opinión. No creo que sea necesario, que deben esforzarse en crear nuevas leyes, pero en otras cosas más importantes. Y trabajo, ¿verdad? Trabajo, los envejecientes, la juventud, muchas otras cosas más importantes. Conversamos con aquellos que han tenido la experiencia de vivir en Estados Unidos. No vemos ningún tipo de beneficio para eso para Puerto Rico. O sea, no entiendo ni por qué lo están proponiendo, sinceramente. Sí, o sea, ¿cuál es el propósito? El proyecto fue erradicado el pasado 19 de noviembre. Según la senadora, no se descarta que el presidente del Senado, Eduardo Batia, apoye la medida. Marielis Jucino, Noticentro. Y usted...